¿Qué es la Argentina? La Argentina que están en remera o están en patas es que están consumiendo energía de más. Si estás en invierno vos tenés que estar abrigado aún en tu casa, consumiendo la mínima energía necesaria. Esas pequeñas cosas que padecen demasiado bobas para que las estemos comentando son las que cambian en serio. El tarifazo, claro, porque ya no se aguanta más, ya no aguantamos más esto. Menos los jubilados que nos lo alcanzan y nos sacaron todo el sueldo, prácticamente nos sacaron todo el sueldo. Y salí espontáneamente para que frenen los tarifazos, sobre todo pensando en la mediana empresa y los comercios, sobre todo. El presidente que no aguantamos un aumento más. Él metió todo en la misma bolsa sin medir consecuencias. Y él no se le da cuenta, no sabe que hay gente que yo tengo 63 años. Pero gracias a Dios me tuve que sacrificar para cuelgarme los tarifazos de los 35 años, teniendo la buena población. Y jamás, jamás he sentido que murieron de hipotermia la gente en la casa. Bueno, este es un poco el panorama. Estuvimos por estas horas en la llegada de la Concepción Bolivarín. Amigo, hincha de Ñuble, eso nos diferencia, Mauricio Marona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero para mí es un gusto invitarte. Cada vez que te invito es un momento de alegría para mí. Bueno, igualmente para mí estar acá. Sí, a ver. Yo tengo mi visión, a ver. Todo el mundo sabe que vio este programa que yo. Voté a Néstor Kirchner acá. Entonces digo, invito a alguien que trata de tomar más distancia, la que tomo yo, y lo invito a... Aunque no ha cumplido las expectativas y no las está cumpliendo justo en el terreno en el que parecía más sólido. Porque, ¿qué se decía en el análisis político en la transición antes de que Macri asuma? Bueno, el problema lo va a tener con la política porque tiene minorías legislativas, porque los gobernadores responden a otro signo político. Pero bueno, en la economía era gente que prometía inversiones, que prometía salir de cierto atolladero económico, que lo logró con la primera medida que fue el levantamiento del cepo cambiario. Y después es como que hicieron un experimento social a cielo abierto. Me gustó. Y con un balance muy negativo, porque francamente el tema de las tarifas... Arranquemos con el tema, por ejemplo, ganancias. Mal resuelto, mal explicado, mal ejecutado. Continuó con otras cuestiones que a lo mejor no tuvieron tanta trascendencia y finalmente este tarifazo. El aguinaldo fue una lágrima. El aguinaldo fue una lágrima. Lleva el dinero de ganancias que te cobraron con el aguinaldo. Bueno, eso no pertenece a ese mundo nuevo que nos proponía el PRO. Y si vos te fijás, ha sido una comedia de enredos, además de lo mala que es la medida que ha resultado el tema de los tarifazos. El tema comunicacional, espantoso, cuando eran los campeones de la comunicación. Entonces me da la sensación que entraron con una idea de ejecutar las acciones. Las tarifas tienen que estar en determinado punto. No importan las consecuencias y no importa la evaluación. Yo escuchaba a alguien anoche que decía, hasta con drones vos podés delimitar cómo tiene que ser la potencialidad del tarifazo de acuerdo a las zonas geográficas. Por ejemplo, a los sectores sociales. Bueno, todo eso no se aplicó. Y las sensaciones que están aprendiendo con la práctica de campo. Está como Guillermo Barros Quelotto. No ha aprendido a jugar a Libertadores. Bueno, estoy aprendiendo. Están haciendo el experimento. Claro, ahora bien, es un desgaste impensado antes de que asuma el gobierno de Cambiemos. Nadie pensaba que a los siete meses ibas a tener una primera protesta popular. Me da la impresión, a ver vos, yo tengo mi visión y vos tenés la tuya. A ver si podemos coincidir en esto. Vos podés tener más o menos margen de error de acuerdo a la coyuntura internacional. Que al kirchnerismo le costó mucho el cierre de gestión. Producto de una coyuntura internacional compleja y retroceso de Brasil. Cuando no te ayuda a las condiciones internacionales es muy difícil sostener una política propia. Y Mauricio Macri me parece que tenía muchas expectativas de lo que podía venir de afuera y no logra, porque la coyuntura histórica y económica no permite que se dé esto de la lluvia de inversiones. ¿Vos coincidís con esto? Sí, tiene que ver, a ver, me parece que hay dos cuestiones. Una es el contexto internacional que obviamente no es el mejor en un mundo también de lo que se llama capitales calientes, ¿no? Donde nadie va a un país a invertir, sino a hacer una ganancia en el corto plazo, mediante las tasas y demás. Y lo otro tiene que ver también con lo que vos decís, ¿no? Es decir, hay un mundo que está dispuesto a venderte cosas y no a comprarte. Claro. Y ese es un problema. Se abarata. El mundo cuando es así se abarata. Claro. Entonces, ¿qué están diciendo ahora? Bueno, está todo muy bien, las reformas van en el camino necesario de los banqueros, pero no sabemos qué va a pasar si ganan las elecciones de 2017. ¿Qué pasa si pierden? ¿Cómo invertimos a largo plazo si no está asegurada la continuidad de este gobierno en el tiempo? Digo, la continuidad con un gobierno en alza, yendo por la reelección y demás, porque todas estas cuestiones de alto costo interno le dificultan el 2017. Pero creo que acá es borrón y cuenta nueva. El gobierno debe, supongo que están diciendo, muchachos, paremos, y vamos a pensar en que tenemos que ganar las elecciones para seguir en el poder, paremos con el ajuste, ¿no? Ahora, si vos parás con el ajuste... Claro, ¿cómo romper el ajuste ahora? Claro, si vos lo parás y decís, bueno, no, el tema del déficit fiscal no nos importa tanto, el tema del dólar no nos importa tanto, el tema de la emisión no... Porque, ¿cómo ganar? Yo no conozco a nadie que gane elecciones diciendo, vive el ajuste, ¿no? No, no. Tienes que cambiar. Y bueno, y si cambian, tienen un escenario político muy favorable. Es decir, hoy lo que está salvando al gobierno es ese contraplano de la monja agarrando la plata, de Florencia Kirchner cuando le abren, aparecen los billetes, ni hablar de lo de López, ese es el contraplano que le permite al gobierno mantener una sobrevivencia, digo, en la gente que cree, dice, bueno, ojalá les vaya bien. Pero, fíjate vos que esto te sirve, lo hemos hablado fuera de micrófono, esto de video, López te sirvió un mes. Sí. Bueno, el efecto colateral, después viene el efecto colateral López, el video, 24 horas. Sí, venís de Báez, venís de Báez, de Lázaro Báez. Pero ya se produce una aceleración de quemar una operación por minuto. Sí, además necesitás cada vez más producción porque qué podés... Cristina desnuda con tres hombres. No, claro, vos tenés a la monja saliendo, viste, de adentro del convento agarrando la plata, tenés la valija de Florencia. Que esa es plata declarada, voy a hacer la defensa de Florencia, porque no sé cuál es mi palo, pero digo, Mauricio tiene 18 palos afuera. Esa es otra, digamos, frente a esta orgía de imágenes y qué sé yo, eso beneficia al gobierno. Ahora, eso tiene una duración en el tiempo. Eso se termina. Y respecto a lo que vos decís de los Panama Papers y toda esta historia... Hasta ahora te la vienen perdonando. Pero esta película ya la vimos, acá de los jueces que demoraron la pelota durante 12 años de kirchnerismo, se la van a demorar a Macri mientras esté en el poder, y cuando Macri se vaya va a estar recorriendo la escalinata de los tribunales Macri, Grindetti. Es así, la justicia federal argentina no es parte del problema, es el problema. Esos señores, viste, que parecen como extraídos de un ambiente ajeno a la mundanidad cuando cambian los gobiernos. Alguien, a ver si vos compartís, jugamos, jugamos total. Después los políticos son los que se tienen que hacer cargo. Dice que Macri vendría a ser el SAC, y que podría ser Kerensky-Massa, haciendo un paralelismo en la Revolución Rosa. El gran piloto, y algunos dicen que el kirchnerismo podría llegar a ser Lenin. Digo, en ese juego de ese proceso tan loco que se vivió en 1917. Si no se resolviera, y teniendo en cuenta que hay una crisis bastante fuerte dentro del gobierno, sobre todo, si no tiene capacidad para resolver estas cuestiones. ¿Cómo lo ves vos a Massa? ¿Tiene esa capacidad para ocupar ese lugar en el centro del escenario? Hoy no, hoy no la tiene nadie. Massa, me parece que, digamos, ¿qué pasó? La explosión del kirchnerismo, o la implosión, lo deja todo el peronismo a la defensiva. Es decir, hoy por hoy yo no veo a la sociedad yendo rápidamente a los brazos de otro político. No sé si me... Célico. Creo que hay un escenario... Si este gobierno fracasa, si este gobierno fracasa, está más cerca del cierto vaho del 2001 que de una salida democrática hacia una referencia política. En ese universo peronista tan vasto, Massa hoy por hoy es el que a lo mejor mide mejor. Estoy seguro de eso. Pero eso no... A ver, ¿cómo encaja, cómo vuelve el peronismo? ¿Lo reciben con los brazos abiertos? ¿Lo quieren, no lo quieren? ¿Lo dejan afuera? ¿Le dicen vení, está todo bien? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Vamos todos detrás tuyo? Bueno, si eso pasa, es una variante. La sociedad que votó a Macri, ¿para dónde va en caso de fracasar? ¿El radicalismo no se iría? No, el radicalismo está... O sea, el radicalismo es... ¿Hay un proceso de intifada el radicalismo? Son raros los radicales. Me decían en las últimas horas, mirá, dice a Litsch y lo llaman y le dice por las dudas, no cerré la ventanilla nuestra. Porque claro, ellos jugaron... Pero, ¿cuál radical? Pero aparte tenés, a Corrado... Por eso, yo lo veía anoche a Cobos con Nelson Castro, ¿viste? Y decía, Kirchner, la corrupción, Kirchner... Y Castro continuó, al final le dice, maestro, usted fue el vice de Cristina, ¿no? No sabía quién era él, ¿no? Entonces, digamos, hay un escenario tan confuso políticamente que este estado político que vivimos nosotros, ¿viste? Que estamos pendientes de lo que hace uno y de lo que hace el otro. La sociedad no es así. Votó este gobierno, confía en este gobierno, le puso un límite al kirchnerismo y insisto en este punto, si fracasa esto, cuidado. Ojo, y hay otro tema, y con esto te tengo que cerrar porque hoy justo estamos en reacomodamiento a post-vacaciones, pero digo, vos ni yo tuvimos jamás una caja de seguridad. Por lo menos, no sé ni cómo se tramita, ¿bien? Pero, ojo, que ahora que le abrieron la caja de seguridad a una persona, los que están en el establishment, que se agarren, porque se van a abrir toda la caja de seguridad. Bueno, es lo mismo que el tema López, es decir, si hubo un López, un debido, hubo un empresario. Bueno, el viejo de Macri, en la época de los milicos. Por eso te digo, entonces, son esas cosas por las cuales en Argentina nunca va a haber un manipulite, porque, insisto, vuelvo al tema de la justicia. Para que sean manipulite, tiene que haber jueces justos y no actuando de acuerdo, viste, a... Bueno, se va Cristina, entonces actuamos contra Cristina, se va Macri, actuamos contra Macri. Y siempre hay una primera línea de empresarios que estuvo con Cristina, que estuvo antes, que está con Macri y que estará con el que viene. Mauricio, yo te agradezco. Viene un ex colega, no sé si él se asume como ex colega, actual diputado Alejandro Grandinetti. Ajá, Grandinetti, anda bien, Grandinetti. ¿Anda bien? Vamos a ver, vamos a ver la entrevista. ¿Cómo? Ahora vamos a ver la entrevista, si anda... Y respuesta le dan bien. ¿Le dan bien? Bueno, ahora le vamos a charlar. Bueno, Mauricio, gracias... No, gracias Rubén, algo por invitarme. Gracias por invitarme. No te sigo suerte en lo tuyo, en lo futbolístico. Yo tampoco, pero bueno, lo bueno es que se juegue el clásico. Bueno, tranquilo, muchachos. Y que jueguen con los titulares, todo bien. Y con ganas, con ganas. Sí, señor. Vamos a un corte y ya seguimos en esta edición de la Divina Comedia.